Necesito verte otra vez, alma mía Porque poco a poco me estoy acabando Y yo quise alegarme y por siempre olvidarte Pero con tu ausencia más te sigo amando Pero si no quieres volver, alma mía Volver al sendero de los olvidados Y yo quise alegarme y por siempre olvidarte Pero con tu ausencia más te sigo amando Quiero que regresen las noches aquellas Cuando me mirabas con amor profundo Cuando me mirabas llorando decías Que tan sola mía serías en el mundo Pero si no quieres volver, alma mía Volver al sendero de los olvidados Yo quise alegarme y por siempre olvidarte Pero con tu ausencia más te sigo amando Quiero que regresen las noches aquellas Cuando me mirabas con amor profundo Cuando me mirabas llorando decías Que tan sola mía serías en el mundo Que tan sola mía serías en el mundo Que tan sola mía serías en el mundo